porque yo tuve el privilegio primero que casi todo el mundo de ver la película de la superestrella en Casa de Transport yo la vi ya hace como un par de meses yo la vi completa y vi tu actuación y te tengo que felicitar, le metiste brutal me la compré el papel de Carlos Colón tanto en el ring como fuera de la actuación estaba en ti sabías de actuación o como tu dijiste ahorita no le tenías miedo a las cámaras y fue un reto nuevo que quisiste aceptar pues hermano yo siento que Dios me fue poniendo poco a poco cositas en el camino que me fueron ayudando a ese momento ya ya había salido en comerciales esto de salir, bailar frente al público es bien parecido a actuar también tu sabes por donde vas a entrar cuando sales, la rutina es bien parecido la gente diciéndote todo eso me preparó para que cuando fuera un set de filmación pues ya estar más tranquilo y eso pero fue mucho más difícil de lo que yo esperaba le doy muchas gracias a que a Transport por ejemplo confió en mí pero también sabía mis limitaciones y me puso un coach entonces pues Mariana Aquiles que fue entonces mi acting coach me llevó a otro nivel me ayudó un montón cosas bien sencillas así que que para mí yo nunca me la hubiera imaginado y eran boberitas para ella y hacían que yo luciera mucho mejor y yo acá yo bueno yo vi yo vi tus escenas están bien chéveres hermano y especialmente las que son backstage fuera de lo que es la lucha libre cuando está con la que lo que va a hacer la esposa de Carlos Colón y todas esas conversaciones ellos me probaron ellos me probaron porque yo salí enojo 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 a llorar y todo ellos me probaron en todo son escenas de drama tú sabes yo dije bueno yo quedé bien sorprendido y y y con el elenco con muchos de ellos este contigo quedé bien sorprendido con el que hizo de Chiqui tal fue otro otro brutal que lo hizo todos lo hicieron brutal pero esos dos fueron los más que se me quedaron en la cabeza el que hizo de Chiqui el que hizo de el que hiciste tú ay el que hizo Juanpi de mi hermano de TNT que ese fue como que cuando yo vi a Magali haciendo de mi Maya al principio eso para mí fue anyway este no sé tú no la has visto todavía yo la vi ya hace tiempo y y está brutal y la gente cuando salga van a gocer con eso